Y en lo que se refiere a la pandemia, buenas noticias desde el Hospital de Albacete. Después de 472 días, este jueves recibían en el alta los dos últimos pacientes COVID en aislamiento. Por primera vez desde que se desató la pandemia, la UCI de Albacete está libre de pacientes COVID. Recordarán que este hospital tuvo que habilitar espacios como quirófanos para atender a pacientes críticos. Sin duda hoy es un día muy especial para los y las trabajadoras y los profesionales sanitarios de Albacete.